Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, y Emma Coronel causaron sensación en la red luego de que en la audiencia de este miércoles se destapara una infidelidad del capo a su esposa. El juicio de El Chapó en Nueva York no solo ha sacado a la luz las operaciones del cártel de Sinaloa, sino también algunos detalles sobre la vida privada del narco. Dentro de los más de 1.500 audios que el FBI consiguió de la organización criminal, se encuentran las llamadas de Agustina Cabanillas Acosta, amante de Guzmán Loera detenida en febrero de 2012, en las que lo llama, Amor y le dice que es la persona más importante para ella. De acuerdo con la silla rota, durante la presentación del material fue evidente la incomodidad de El Chapó al escuchar los mensajes debido a que Emma Coronel estaba presente en la audiencia, escuchando cómo su esposo le fue infiel. Aunque en días anteriores el capo causaba sensación por las muestras de cariño que expresaba a su esposa, con quien intercambiaba miradas y enviaba besos en cada oportunidad, esta ocasión fue la excepción. Durante el relato de su infidelidad con Agustina Cabanillas, a quien utilizaba como mensajera para arreglar ofertas de drogas, El Chapó mantuvo su atención en el agente del FBI y los fiscales. Según lo presentado en la corte, Guzmán Loera puso un software espía en el teléfono de su amante, quien al saberse espiada, lo insultó, lo llamó idiota y le dijo que era más inteligente que él. Por su parte, Emma Coronel tampoco mostró interés en intercambiar miradas con Guzmán Loera. Al terminar, la audiencia salió de la corte rápidamente y evitó hacer contacto con la prensa mientras hablaba por teléfono e intercambiaba confidencias con su abogada. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!